El pioquinto consta de varios ingredientes que tenemos que elaborar, uno de ellos es lo que es la leche, el agua, tenemos lo que es la canela, lo que son las pasas, canela en polvo, azúcar, que no debe faltar, y lo que son la fécula de maíz para poder hacer la torta. Y también la más primordial es la torta. Aquí vamos a agregar lo que es un litro de leche, vamos a irlo calentando. Lógicamente a la leche le vamos a agregar el azúcar para darle ese toque dulcecito. Aquí en esta parte del azúcar tenemos lo que es un litro de leche y lo que es dos o podemos hacerle dos o una y media taza de azúcar. Ahora, eso va en dependencia de qué tanto dulce debe querer tener. Hay personas que les gusta mucho dulce, hay otras personas que les gusta un poco menos de dulce. Y eso va en dependencia del gusto de cada quien, ¿verdad? En este caso le agregamos un poco de dulce para que no quede muy dulce, ya que al momento de echar la miel, pues ya la torta también tiene un poquito de azúcar, entonces para que no quede muy dulce en el paladar. Vamos a agregar igual, vamos a hacer el sirope y vamos a echarle lo que es el agua. Igual un litro de agua, vamos a hacer un litro de agua, aunque ya con esta parte de este paire pequeño que es de media libra, pues podemos ponerlo con medio litro o menos, vamos a ir probando en ese sentido. Y el azúcar para el sirope también igual, una o dos, dependiendo de la cantidad de dulce en el cual tú lo quieres probar, ¿verdad? Entonces también vamos a echarle a la leche, que es el ator, vamos a echarle lo que es canela. Y lo que es también al sirope también le podemos echar lo que es canela molida, para que le agarre un poquito de sabor, ¿verdad? Ya terminando acá, ya podemos incorporar lo que es el ator. Lo incorporamos poco a poco. Para que esto se vaya mezclando. Como esto está caliente, entonces lo que hace uno es dejarlo enfriar. Si quieren bastantes pasas, si quieren pocas pasas, eso no hay ningún problema. También se le pone lo que es la canela, para que se le dé también ese sabor a la canela. Este puede ser un tipo de presentación. Lo podemos tenerlo aquí, aquí, y lo podemos hacer así con este paire, ¿verdad? Este sería lo que es el producto final, lo que es el pío quinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!